Cuando usted oye la palabra zarandeo, ¿qué le viene a la mente? Probablemente algo que fue sacudido, movido, casi siempre para separar. El zarandeo es un proceso espiritual donde quedará muy clara la decisión individual de cada persona en el gran conflicto espiritual. El zarandeo no lo realiza Dios de manera arbitraria. Por el contrario, es fruto de la forma como las personas a lo largo de su vida encaran la relación con el Señor. En ese proceso, el cristianismo superficial, sin base, limitado a las formalidades, quedará expuesto. Incluso, los líderes religiosos no soportarán para siempre una religión inconsistente, vacía, sin la acción real del Espíritu Santo. Pero los fieles de Dios estarán en evidencia porque permanecerán en defensa de aquello que Dios les enseñó y que ellos aceptaron y practicaron. Otros manifestarán una reacción diferente. Al confrontarse con el testimonio de esos fieles, preferirán alejarse oficialmente de una creencia que ya no significa mucho para ellos. Las pruebas del tiempo del fin mostrarán realmente quién está o no del lado de Dios, de cualquier forma. Eso es en esencia el zarandeo. No es algo que sucede en poco tiempo, sino que lentamente desenmascara al cristiano falso, que sólo afirma ser, pero no vive lo que dice creer. Y al mismo tiempo destaca al fiel, que persevera y vence espiritualmente.